bueno hoy nicolás maduro sale con una nueva perla con una nueva perla ya había anunciado hace unos días que quería subir el costo de la gasolina pero pues que no había puesto ningún valor porque tenía que haberse reunido con algunas personas súper importantes que le dirían cuál sería el costo de la gasolina y pues ya hoy salió con el costo de la gasolina el cual tenemos aquí la grabación hace unas horas enviaron esta grabación en donde él anuncia el costo de la gasolina y no solamente el costo de la gasolina sino también algunas otras medidas que ha tomado el gobierno de nicolás maduro con relación a este combustible vamos a escuchar que dijo el dictador nicolás maduro en relación a la gasolina la gasolina para el pueblo de venezuela va a tener un costo de 5000 bolívares el litro es decir cada litro de gasolina cada litro de gasolina vale 5000 bolívares algo así como 0.02 dólares para un galón se necesitan cinco litros entonces vamos a hacer la conversión mientras escuchamos aquí al usurpador de miraflores y va a tener usted una participación hasta 120 litros por vehículo automotor 120 litros por vehículo automotor usted no puede comprar nada más de eso so pena de que ya vamos a ver qué pasa si usted se pasa de los 120 litros y esto no solamente eso sino que tiene que ser con el famoso carnet de la patria si usted no tiene el carnet de la patria ni se acerca a una gasolinera porque le van a cobrar otro que en el caso de las motos será hasta 60 litros 5000 bolívares por litro y tendrá 120 litros de gasolina para su vehículo por mes y 60 litros de gasolina para la moto imagínense esa locura esa locura un vehículo una camioneta cuánto consume una camioneta al mes es decir usted va a poder sacar su camioneta dos o tres días al mes en el tema de las motocicletas pues es algo más viable puesto que una bicicleta una motocicleta perdón una motocicleta no consume tanto combustible pero vamos a ver qué dijo si usted se pasa de esos 120 litros o de esos 60 litros si tiene una motocicleta es decir si usted hoy compró los 120 litros lleno al tanque de su camioneta por ejemplo si le cupieran los 120 litros y sale cuántos galones son 120 litros vamos a ver cuántos galones son gasolina al mes se con 24 galones no va ni a la esquina es decir si usted tiene una camioneta grande no no le durarán dos días vamos a ver qué pasa por encima de eso se cobrará entonces el precio internacional vamos nosotros a ir por pasos vamos a ir regularizando normalizando en segundo lugar el transporte público de pasajeros el transporte público de carga tendrá un subsidio del 100% del combustible por estos próximos 90 días bueno y anuncia un subsidio del 100% del combustible por estos por 120 días por 120 días vamos a escucharlo nuevamente autobuses autobuses mototaxis todo lo que es servicio público el transporte público de carga tendrá un subsidio del 100% del combustible por estos próximos 90 días son 90 días por los que el transporte público de carga y pasajeros tendrá un subsidio 120 litros no alcanzan no alcanzan 120 litros 24 galones 24 galones de gasolina vamos a ver 20 o sea 12 galones de gasolina en las motos por mes y 24 galones de gasolina o de combustible por mes para vehículos particulares esta es la decisión que ha tomado Nicolás Maduro y el precio de la gasolina el precio de la gasolina es de 5000 bolívares es decir algo así como 0.02 centavos de dólar es decir que un galón de gasolina en Venezuela pasa de costar 0 a costar 10 centavos de dólar por galón si te pasas de ahí ya tienes que pagar los 3 dólares aproximadamente que vale un galón a nivel internacional estas son las medidas que ha tomado el nefasto dictador de Venezuela con relación al costo de la gasolina pero porque tomó esas medidas él dice en su poco entendimiento dice que él tuvo o que Venezuela porque ni siquiera es él que Venezuela tuvo que comprar esa gasolina a Irán y que esa gasolina a pesar de ser subsidiada la tuvo que pagar en dólares y que como es posible que si él tenía que pagar en dólares no la pudiera cobrar así mismo bueno a pesar de que la está cobrando muy barata un salario mínimo un salario mínimo no le da a las personas para comprar esta gasolina menos si usted tiene un carro grande una camioneta por ejemplo o un vehículo antiguo que consume más de 2 a 5 galones más o menos consume un vehículo que se mueva regularmente por una ciudad consume 5 galones de gasolina en un día o sea que usted podría utilizar su vehículo haciéndolo rendir máximo 5 días máximo 5 días del mes si lo quiere manejar o si lo quiere trabajar más días o lo quiere o de pronto usted su sustento depende de su automóvil si lo quiere manejar más días tiene que pagar cada galón al precio internacional y no sólo eso si usted no tiene el famosísimo carnet ese de la patria que es el que le da la autorización al gobierno para a las personas que están en las gasolinerías para que usted venda la gasolina compre la gasolina ellos venden la gasolina si usted muestra el carnet de lo contrario no se la venden no va a poder adquirir la gasolina a ningún precio esas son algunas de las medidas bueno y lo otro es que durante 90 días todo lo que es los vehículos de transporte de servicio público como buses camiones busetas busetillas dijo él mototaxis lo que llaman en algunos otros países las combi o lo que llamamos aquí en colombia las busetas o los buses intermunicipales los camionetas de carga los camiones de carga digamos que la economía va a poder moverse un poquito más eso es una hasta una buena noticia esa de que la la los buses y camiones y todo lo que sea servicio público le vayan a subsidiar pero solamente se lo van a subsidiar por 90 días ya después va a ser imposible para un camión un camión cuánto consume no sé consume 20 galones de gasolina en el día es decir que un solo día podría trabajar de acuerdo a las medidas después de los 90 días estoy hablando de acuerdo a las medidas que ha puesto o ha impuesto el régimen de nicolás maduro precisamente el día de hoy entonces esto es lo que está pasando desafortunadamente para el país la gente no tiene cómo pagar la gasolina pero este señor insiste lo gracioso no veámoslo en el en la transmisión con un anillo de oro una pulsera de oro un un reloj carísimo o sea la opulencia del tipo es impresionante y su pueblo aguantando hambre vamos a dejarlos con la noticia nuevamente de cuánto va a costar esto no olvides suscribirte darle like a nuestro canal para que recibas más información vamos a escucharlo nuevamente en un sistema de precios que va a ser el siguiente en primer lugar la gasolina subsidiada para el pueblo de venezuela va a tener un costo de 5.000 bolívares el litro y va a tener usted una participación hasta 120 litros por vehículo automotor que en el caso de las motos será hasta 60 litros 5.000 bolívares por litro y tendrá 120 litros de gasolina para su vehículo por mes esta es la información que tenemos nos vemos en el próximo video gracias por estar acá no olvides suscribirte comenta este video y darle like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nos vemos en el próximo video chao chao chau